Hola, mi nombre es Andrés Jiménez, soy médico especialista en diabetes, miembro de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Vamos a hablar acerca de la diabetes en el contexto de pandemia COVID-19. Esta es mi clase política por la actitud 25. Si te gusta, compartí. Muchos habló acerca de la asociación de la pandemia COVID-19 con la diabetes. Ahora, el 14 de noviembre, estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes. ¿Cómo vamos a asociar el COVID-19 con diabetes? Para eso, vamos a recordar que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social hizo una encuesta nacional en el año 2011. Es la última encuesta que tenemos a la fecha. El 9.7% de la población paraguaya tiene diabetes. Es decir, que de cada 10 personas paraguayas, uno de ellos tiene diabetes. Vemos que a nivel mundial, 444 millones de habitantes en todo el mundo la padece hoy es diabetes y obesidad. ¿Esto por qué digo esta cifra? Porque debemos recordar de que superamos los 30 millones de contagiados en esta pandemia. Entonces, de los cuales, más del 60% de la cantidad de 30 millones de afectados fueron pacientes con diabetes y con obesidad. Entonces, debemos recordar que para que una persona tenga diabetes, los factores genéticos son primordiales. Es decir, que mamá o papá tengan diabetes hace que el hijo tenga una alta carga genética y una alta predisposición a desarrollarla. Pero para que eso se lleve a ser efectivo, se tiene que juntar conjuntamente con el factor ambiental. El factor ambiental es determinante para desarrollar la diabetes. ¿Qué implica el factor ambiental? Implica la falta de actividad física. Falta de actividad física, que llamamos también sedentarismo. Y también la mala alimentación. Es decir, consumo excesivo de comidas chatarras, de comidas rápidas y alto contenido calórico. Cuando estos factores se van sumando, se va gestando la enfermedad diabetes. Y se va asociando todavía más al factor epigenético. En el punto exacto que se encuentran estos tres factores principales, ahí empieza al paciente a tener diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Recordando que la diabetes es una enfermedad progresiva en el tiempo, que dura años, es una enfermedad crónica. Que en la fase cero de la diabetes empieza este factor a afectarse. Vemos acá, en la fase cero ocurre la unión perfecta de estos tres factores independientes para desarrollar diabetes. Luego, el paciente va teniendo disturbios, alteraciones en la insulina, en la azúcar. Pero esto es totalmente asintomático, es decir, totalmente sin síntomas. El paciente se encuentra sano, pero ya empieza a haber una alteración. Acá hacemos el diagnóstico de diabetes. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Por una glucemia en ayunas igual o mayor a 126. Es decir, que si te sale una prueba respetando 8 horas de ayuno, igual o mayor a 126 de azúcar en la sangre, ya hacemos el diagnóstico de diabetes. Pero acá todavía el paciente no tiene ningún tipo de síntoma. De ahí la importancia de consultar a tiempo. Ya pasado de esta parte, el paciente empieza a tener alteraciones y síntomas, como por ejemplo, mucha pérdida de peso, tiene mucha sed, el paciente refiere que toma todo el tiempo agua, también por las noches se levanta todas las veces a orinar y tiene mucha hambre. A pesar de comer y comer, siempre tiene una sensación de hambre. Entonces, es acá cuando empieza el consulta y el paciente ya se encuentra con el diagnóstico de diabetes propiamente hecha, pero en una fase muy avanzada y prolongada. Cuando esto se asocia a la pandemia COVID-19, empeora el pronóstico porque es un paciente descompensado, con mucha sintomatología, un paciente inmunosuprimido. Y eso cuando se junta con el COVID-19, empeora el pronóstico del paciente. Acá tenemos que recordar que en Paraguay hay una ley nacional que protege a los pacientes con diabetes. ¿En qué sentido? Tenemos por un punto que asegura la prevención de la diabetes, que asegura el diagnóstico oportuno y temprano y que también, lo más importante, que asegura el tratamiento. Es decir, todo paciente con diabetes tiene el derecho y la obligación de acceder a una terapéutica de ultra tecnología para el abordaje terapéutico de la diabetes. Por eso, hoy debemos recordar que debemos consultar a tiempo y hacernos los chequeos correspondientes de forma anual para el diagnóstico oportuno y a tiempo de la diabetes y no llegar a esta parte de la diabetes descompensada porque si se asocia con el COVID, entonces puede ser terriblemente mortal. ¡Suscríbete al canal!